Hola, hola amigas, amigos de mi Facebook, Vidente José Guillén, de mi canal de YouTube, Tarotista y Vidente José Guillén, y de mi canal de Instagram, Vidente José Guillén. Bueno, pues, daros la bienvenida a este nuevo directo de hoy sábado, que estamos ya a día 20 de agosto del año 2022, estoy en riguroso directo, son las 11 y 39 minutitos de la mañana, y bueno, pues, hoy estoy aquí en Belaterapia, ya conocéis mi tienda, en Jerez de la Frontera, calle Lancería, número 7, local 21, justo al lado de la Plaza del Arenal. Y bueno, pues, todos los días os traigo algún directo donde os enseño algunas cositas sobre los artículos y los productos esotéricos que tenemos aquí. Bueno, estamos en fase de luna menguante, eso significa que tenemos que aprovechar para limpiar las energías negativas de nuestro lugar de trabajo, de nuestra casa, para limpiarnos la negatividad a nosotros mismos. Y bueno, ayer os hablé un poquito de algunos velones consagrados, de algunos inciensos, baños jabonosos, jabones, y hoy, pues, os voy a traer sencillamente el tema de los inciensos. Deciros que los inciensos es un gran limpiador de energía y que tenemos, pues, muchísima variedad, tenemos para diferentes fines y propósitos, pero, como estamos en luna menguante, os voy a recordar que podéis encontrar en mi tienda online, en nuestra página web amiga www.videntejoseguillen.com o aquí en Veraterapia, inciensos de ruda, ya sabéis que es un clásico, pero que la ruda es súper eficaz para limpiar las energías negativas. También tenemos el incienso de palo santo, que es una pasada. El palo santo, además de limpiar las energías negativas, va a equilibrar las energías de los lugares y las nuestras, atrayendo lo positivo. Luego tenemos también el famoso incienso de romero. El romero tradicionalmente siempre ha sido utilizado desde tiempos remotos para limpiar las energías negativas. Aquí en Andalucía somos muy de romero para traer la buena suerte, para quitar los malos espíritus, las malas energías, y orientar a los espíritus negativos y también a los enemigos. Luego tenemos un incienso que está funcionando muy bien, que es el contra envidia. Ya sabéis que la envidia, por desgracia, siempre nos puede acechar por personas del entorno, conocidas o desconocidas, queriendo o sin querer, pero bueno, ahí tenéis este incienso para cortar las envidias que puede haber de competitividad en el campo o en el terreno que sea. Bueno, normalmente el trabajo suele ser uno de esos motivos de las envidias y este incienso es fabuloso para ello. Y por último, un incienso que allí os hablemos un poquito de él, que es el astral 7x7 contra todo. Bueno, este nos va a limpiar las energías negativas, pero también nos va a limpiar el aura, nuestra aura, para que estemos equilibrados, para que no llevemos peso en nosotros y podamos conseguir nuestras cosas con más fluidez. Así que ya sabéis que estos inciensos podéis encontrarlos aquí. Y bueno, como hoy estoy hablando del tema de inciensos, os voy a comentar que es muy importante que en nuestros hogares, en nuestros negocios, limpiemos siempre con inciensos, para dejar las energías bien, bien limpias. Deciros que el incienso en sí llegará a esos rincones donde nosotros no podemos imaginar. Tenemos limpiadores para el suelo, tenemos spray para el ambiente, tenemos inciensos, y los inciensos, y los inciensos son muy recomendables porque son muy sencillos de utilizar, tan solo hay que encender una varita, encender tan solo una varita, y dejarla actuar hasta que se consuma. Pero bueno, también... A ver... Vamos a poner una varita para limpiar. Vamos a poner una varita para limpiar. Y voy a poner también un carroncillo de encendido rápido, con unos inciensos que yo tengo preparados por mí. Es muy importante que en Luna Menguante, limpiemos las energías con inciensos. Muy, muy, muy importante. Es algo muy sencillo de hacer. Y muy positivo. Bueno, si estáis ahí y queréis hacerme alguna pregunta, podéis aprovechar, porque estoy aquí para ustedes, ¿eh? Hoy es sábado. Bueno, mientras la pastilla de encendido rápido se pone al rojo vivo, os voy a enseñar rápidamente una cosita para que veáis. También existen los fregazuelos, ¿vale? Para limpiar las energías de los lugares o para atraer cosas positivas. Por ejemplo, la ruda es buenísima para limpiar las energías negativas de los espacios. Es aconsejarle limpiar nuestra casa, lugar de trabajo, lugar que queramos purificar de dentro hacia afuera. Luego tenemos también, por ejemplo, el fregazuelo de esa trancadera, que va a limpiar, va a desatrancar todas esas energías negativas que nos bloquean y va a traer las energías positivas. Bueno, pues ya está. Ya está el encendido rápido. Y ahora, pues por último, vamos a echar un incienso especial que yo tengo, pulificador, para ahuyentar las malas energías. y para ahuyentar a los enemigos. Si sientes que no tienes enemigos, no importa. Siempre es bueno un consejo que limpie los espacios con un incienso siempre, por lo menos de una menguante, siempre desde dentro para afuera. Por ejemplo, yo voy a entrar en la trascienda. Aunque creamos que no tenemos enemigos, no nos ciemos de eso, porque muchas veces lo que yo digo, que me lo decía mi abuela, que los buenos enemigos son aquellos que no se dejan ver, ¿eh? Y bueno, pues eso haremos con el incienso en todos los espacios de nuestra vivienda o de nuestra tienda. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os dejo que tengo ya aquí a una persona, un amigo que va a pasar a la tienda. Y bueno, recordaros que todos nuestros inciensos podéis encontrarlos aquí en Belaterapia, en Jerez de las Fronteras, Calle, en Sería 7, Local 21, y en nuestra página web, amiga, www.videntesjoseyen.com Y ya saben, no es cuestión de sujecionarnos, solamente es cuestión de ser prevenidos y de limpiar las energías. Un millón de besos de chocolate. ¡Feliz sábado! ¡Chao!